¡Qué fea es la skin! ¿Qué mierda es esta, tío? ¡Qué sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con esta puta mierda de skin de Blitz. No la había jugado nunca, ¿vale? La victoriosa es fea de cojones. Por suerte voy con un coloma y lo hace un poco más bonito, pero es que... no sé. A ver, sé que tiene la copa, ¿no? En la derecha y es gracioso, pero... es fea de cojones. Y quien me diga que es bonita, le reviento la cara. Nada, es coña, pero es puta mierda. A ver, tengo el bracito. Podríamos haber hecho invade perfectamente, pero a mí se me ha ido la pinza. ¡Eh! ¡Puedo pillar aquí a alguien, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Que venga alguien pa' acá! ¡Que venga alguien pa' acá! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenísima! La pillo, eh, la pillo. Ven, tú ven. Ven, guapa, ven. Da vision, me cago una puta. No ha pasado nada, ¿vale? ¡Es por la skin, tío! ¡Es que es por la skin! ¡No puedo jugar concentrado con esta skin! ¡Es por la skin! ¡Tíos! Si fallo ese brazo, por la puta skin, tío. ¡Es por la skin! ¡Ay, mira! ¡Están rayitos en la copa, que guay! A ver. Vale, vamos. Me voy a concentrar. Toma gallo, que me ha salido. Vamos contando. ¡Andy, que os jodan! Cero brazos de uno. Cabrón. ¡Ay, que no falle ni una hora! Os vais a cagar. Voy a dar todos seguidos. Todos los putos brazos los voy a dar. Os vais a cagar. Vale, y soy a decir, este es coreano. Sin serlo. Mira, toma. Eso no cuenta. Ha sido un bug. Se me ha bugueado, coño. Lo habéis visto, además. Es así el bug. Vale, a ver. Ya sabéis, chavales. Con el brazo pillas. Y poco más. Me gustaría pillar a alguien para probar la mejora glacial. Con blitz. Y me da que no voy a pillar. Mira el tato, pero... A ver si puedo pillar a esta. Es que me molaría intentar. Toma. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Que no iba a fallar ni uno. Toma, prender. Y ahora mueres. Ahora te mueres. Y encima me la quedo yo. Una mierda, se la tenía que dejar bien. Ha sido el prender. No he sido yo. A mí no me he hecho la culpa. Le he metido prender porque digo... Se nos puede japar. Es que... ¿Sabéis por qué he fallado los dos primeros brazos? Para que se confíen, tío. Se ha confiado. Y ha dicho, este me falló el brazo. Y no le he fallado. Pero se crea que le va a fallar. Por eso le he pillado. Es psicología básica, tíos. Estoy jugando con su mente, tío. Mira, a Peck le puedo pillar también si quiero. Pero no quiero. No quiero. No me apetece. Yo le pillaré algún día. Mira ahora. Por ejemplo. ¿Ves? No quiero. Lo he dicho. Es que me cuesta no reír. Me he caído en la puta. Vale, a ver. Cuidado, cuidado. Es ese me. Venga, vamos a poder concentrarnos. Vale, arriba 1-0. Guay. Like a pro. Hostias. Cuidado. No, no. Vale, que me pilla a mí. Me da igual. Ahora sí. A por ella, a full. Creo que podemos contra ella. Me voy a pilla la go... Hay gente que pensará. ¿Lo ha puesto para quedarse la kill? No. Os lo prometo. No. ¿Vale? ¿Que se me ha ido la pinza por ese gilipollas y le lanza el brazo cuando le quedaba una bebida? Sí. ¿La kill en serio? ¿No era por llevar la kill y hacerme lo gracioso? No. No quería llamar la kill. Pero me la llevó. Por gilipollas. Vale. Hay que estar por la zona. Me piro. Si es que es la skin. Es que es feísima, tío. ¡Eh! ¡Eh! Ah, que no tengo el brazo. Puta madre. ¡Joder! Tenía que haber hecho flash. ¡Eso es gilipollas, tío! Metí ahí un flash y toma a upper. Joder, qué mierda. Cabe a la puta. Gracias por seguirme, ma. Un besito y killer. Vale, a ver. Necesito las botas, tío. Ya está. Ya. Ahora ya no fallo ganchos, tío. Estaba esperando las botas. Estaba esperando las putas botas. Bueno, comento, ¿vale? Ya sabéis. Con el tema de pasivo tenemos un escudaco de la hostia, ¿vale? Cuando nos baja un porcent... ¿A cuánto? A 30% de vida o menos. Nos ponen un escudito, que es la hostia, dependiendo del mana que tengas. El mana máximo. Y luego la cubo. Agarra la salida y dice, ven papi, que te doy lo tuyo. Y ya está. Con lo que doble corres un wey y tienes velocidad de ataque también. Que bueno, tampoco es que se nota mucho, pero... Y luego, pues, joder, una perca que le metes en toda la barbilla y le haces volar. Ya está, ¿vale? Así funciona el blitz. Mira, ha fallado. ¿Ves? 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 Ahí también falla cosas. No ha sido el único. Aquí podemos... Bueno, quería intentar... El gordo para ella. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Toma! ¡A chuparla! Vale, está bien, está bien. Por 10. Nice. Si es que parece que está fallando ganchos. Todos los ganchos que falló han sido apuestas para jugar con su mente, tío. Voy a subir la Q para el tema del CD. Ya que doy tantos ganchos. La cantidad de brazos que falló. Ah, come los huevos. Juega tú con blitz. A ver cuánto falla, cabrón. Y haz la cuenta. Que a lo mejor falla más que yo. ¿Qué? ¿Pero cómo no era eso? Pero, tío. ¿No era eso? Joder, tío. Cala puta. ¿Cómo no era ese puto brazo? Pero, tío, digo... No sé. Me da la sensación como que le pillaba. No sé. Muy raro todo. 3 de 7. A mí que os follen, tío. Qué asco. Si son unas mierdas, en serio. Dejad de meteros conmigo. A mí dame besos y abrazos, coño. No me... No me... No me jodáis, tíos. Hostia, no, no. Retirada de canteo. Yo me piro. ¡Buah! A ver si puedo pillar. A ver si le puedo quitar a Viego. Prender a Viego y lo matamos. En cero coma. Si lo matamos, se cura Vayne. Un poquito. La puntita nomás, güey. Nah. No. Pues nada, darte hostias a ti, Pyke, macho. Te ha tocado. Porque no tenía todo en CD. Así que tampoco iba a hacer mucho ahí. Vale, tengo esto. Ahora os voy a decir un fail que estoy cometiendo. Me van a desfallar todos los putos brazos del juego. ¡Toma! Calculadísimo. Calculadísimo. Toma. Toda la boca, niño. Vámonos. Pues eso. Encima, él lanza el brazo y digo, se va a mover hacia allí. Y me ha salido bien esta vez. Toma. Flipa, niño. Ahora voy a agitar porque me dicen los huevos. Que sé que el jungla no va a venir. Mira, está en pollo la torre. Sin ser adecido. Toma. Vale, a ver. 5 y 9. Así que es el pollo. Coco no es uno de señalos, sino de psicología. Lo sé, tío. O sea. Encima. Encima os quejáis. Encima os quejáis. Reportaos todos. Vale, a ver. Vamos a pillarnos el ping. Tiramos el W, va. Para correr más. Sí que es verdad que después de la velocidad de movimiento te ralentiza, ¿no? Cuando se acaba el efecto, termina ralentizado. Como ahora. Se ha notado un huevo. Pero renta a tirar la W. Porque dura bastante. Un saludo, Claudio. ¿Cómo está Rey? Pues dando todos los brazos, tío. No falla ni uno aún. Toda la partida. Hostias, estoy yendo. Hay un puto comien. Hay un puto comien. Eh, más. Ahora es el fallo que os iba a decir que estoy cometiendo. Antes de que lancen la... Ahí. ¿Ves? Te lo he dicho, Claudio, ¿no? Es que acabas de llegar y no has visto todos los brazos que he tirado. He dado todos. Es que he llegado un poco tarde, pero... He estado dando todo, ¿sí ves? Lo has visto. No falló. ¿Qué es eso? Tenía que haber usado el flash antes. Ese es el fallo que he cometido. ¿Por qué? Porque tengo el puto Excel y no me acordaba. Pues sí, gilipollas. No hay un por otra cosa. No te han borrado ahí. El estadio es tan simple. Lo pones por aquí. ¡Epa! Apareces así. Casi me como la piedra. Vean, a ver. Es que lo sabía. Digo... Es normal, ¿vale? Pensad que Vayne va 3-1 en early game. Siendo una Vayne es un hiper carry, ¿vale? Así que en early game suele ir mal. Si va bien es un problema porque luego en mid game, si ya de por si revienta, va a reventar el triple. Entonces es normal que vigo este por la zona. Es más, tendré que venir Ivern. ¿Ves? Está muy clarísimo. A ver si lo encuentro. Pues no. Pues te pillo a ti. Te toca, macho. Es que he visto a Ivern. La R ahora para el silencio. Y así le jodo. Y no muere, no jodas. ¡Hijo puto! He puesto el ward para dar visión. A ver si así lo terminé más fácil. Pero no. No tengo la Q. Sorpresa de la madre naturaleza. Toma, tu puta madre. Ahí está. Vámonos. Yeah. Nice. Good job, good job. Muy buena. Esos brazos, chavales. Esos brazos, chavales. El gordito para mí. Este ping lo he puesto porque viejo justo iban a lanzar la R. Lo habéis visto. Y digo, si alguien tiene flash o algo, mejor darle visión para rápidamente hacer el flash y ya esperarse lo que hay. Y no, ahora no estoy de fácil, coño. Uy. Ese ping es la, pues ya. A ver. Puedo intentar pillar. Pero nada. Eso ha sido... Puedo intentar pillar. Sabía que no iba a pillar. Lo he hecho en plan de esto de... Yo pruebo. Tampoco era muy worth pillarle porque le habría jodido el back a Bain y no la habríamos matado tampoco. Voy a llorar aquí un poco y ya está. Me piro. Oye, estaría bien ir a mí, pero es que es un puto C, tío. Es que es el campeón que más odio del juego. Y no es coña. Es el campeón que más odio del puto juego. Voy a poner un guarda aquí porque nos pueden venir por el río y me da miedo. ¿Es el leos aquí? No entiendo nada. ¿Por qué? Por no fallar casi Qs. Si lo sé. Es muy raro. Ni los coreanos. Pero... Sigo OP. Está el blue. ¿Me lo puedo quedar? Ay, he pasado por aquí. No sabía que estaba el blue. Joder, me lo he quedado. Sorry. Voy a ser por talilla. Joder. Tiene ahí el puto guard. Está ahí. Joder. Había que probar, tíos. Eh... No, pero dale la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Nice. Good job. Vamos. No hace falta dar los brazos, tíos. Puto asco doy. Voy a guardar aquí. Zed sigue en mida, así que bueno. A ver, se está metiendo mucho Zed. A ver si puedo bankear. Estaría bien bankear. Hacer un bankeillo ahí rapidillo. Guarda ahí. Siempre que podéis intentar guardar, ¿vale? Chavales. Digo, a lo mejor está mirando la tienda. He tirado la Q en cuanto la he visto. Sin más. Y justo se ha movido. Evidentemente. Pero digo, imagínate que está mirando la tienda. Se la habría comido. Eh, me caga aquí. No me espera, no me espera. Va, se la hace vain. Vale. Me caga aquí, me caga aquí. A ver si me llena por ella. Mira, mira. ¡Ay! Le quería dar en el aire, tío. He cogido un minion. Nice. Toma. Quita esto, coño. Y ahora corre el que estoy tanqueando yo. Ah, no, está tanqueando. ¿Sigue tanqueando él? Lol. Creí que está tanqueando yo. Uy. Hostias, eh. Apreta el culo casi y traga la silla. Liber, eh. Creí que iba a morir. Y el... Uy, el Pyke. Pyke, no. Pyke, no. No, Pyke. No, Pyke. Ahí viene Viego. O no, estaba en top, pero hace un rato ya. Ha pasado bastante ya. Aquí hay un ward. O sea, podemos intentar hacer. Bueno. Ay, cómo mola el vaqueo, tú. Ahora sí, la skin es puto. Es fea de cojones. Pero feísimo. Ahí sí, voy sin gustar. A ver. No, no. Me voy a dejar. No. Me voy a quedar con el amarillo. Sí que es verdad que estoy haciendo un poco de run, pero es que le quedan tres placas. O nada, nada. Ahí está. Aunque bueno, se van a caer en breves. Pero... No sé lo, Jorge. Ah, faltó la predicción. Mierda. Voy a hacer la predicción. Sorry, sorry, sorry. Ahí está, ahí está. Sorry. Vale, voy hacia miedo. Vale. Vale, perfecto. Vartísima. No gasto el prender porque sería tontería. Vale, worth it. Vamos a guardear aquí. Ya sabéis, chavales, el tema del wards es importantísimo. No hay guarda aquí, no. Creí que habría uno aquí. Otro guard que en fase lineal está bastante bien es esta de aquí, ¿vale? Así, y sobre todo así ves a Vigo venir. Titua. Titua. Yo os aconsejo, ¿vale? Que cuando cogéis a alguien con la Q de Blitz, deis un básico antes de la E, ¿vale? Puede ser. Así hace cancelación de animación. Hace básico E. Justo. Ah, el silencio de la R. Otro pequeño consejo, ¿vale? Cuando le mete a CC a alguien. Nice. Good job. Good job. Good job. Básico E. Pam. Toma, hostia. Ese es el corte de animación que os he dicho, ¿vale? Das un básico rápidamente el tema de la E y pasan cosas bonitas. Vale. El Drake no está. Quedan 20 segundos. Ok, me molaría ir por allá. Voy a tomar la poti. A ver si podemos hacer algo por mid. Estaría guay. La verdad. Vamos a dejar el guard aquí. Este guard está muy roto, ¿vale? En fase de líneas, mid. Y como siguen en fase de líneas. ¡Hostias! Ahí está, ¿vale? Ese es otro pequeño consejo. ¡Hostia! ¡Gemando! Este es otro pequeño consejo. Oh, no. Zed, Zed, no. Zed. No. No. No, Zed, no. Lo hago para participar en el sorteo. Sudor frío. En la agresión lo tienes. Toma. Y ahora la R justo al bajar. Vale. ¿Por qué la R? Porque metes un silencio. El silencio en sí dura una puta mierda, ¿vale? Es una... Es la putada. Pero ese silencio jode bastante. Porque puedes joder por lo típico, ¿no? Justo le pillas, le das una apertada, no sé qué. En cuanto justo vaya a bajar, tiran la R. Y el silencio hace que no tire... Vale. Voy a poner un pink. A ver si le intenta romper y le pillo a alguien. Pasa mucho eso. Vamos. ¡Viego! ¡Viego! ¡Rompe el pink! ¡Viego! ¡El pink! ¡Viego! ¡El pink! Que sé que te gusta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vení! ¡Vení! Ah, vale. Me están viendo. Llevan un rato viéndome. ¡Eh! La pillo, ¿eh? La toman por culo. ¡Ah! ¡Qué mierda! Vale. ¡Ojo! Bueno, no pasa nada, chavales. Esta es el award. ¡Uf! ¡Qué asco el Trynda, tío! Es que la ulti de Trynda... Da putísimo asco, tío. Vale, ahora ya se le ha acabado. Vale, bien. Nice. Buenísima. ¡Pues yo, guys! ¡Nice! ¡Nice! ¡Vamos! Esa triple de Vayne. Gracias a mis ganchos. Está todo calculado. Está todo... Va a ir ahí. ¡Qué flipad! ¡No! ¿Vamos a surrender? No. Bueno, esta parte ya la subo, chicos. Esto se sube. Esto se sube. Hacer un recuento en los comentarios de cuántos ganchos he dado. De cuántos no. Así que nada, chavales. Un placer. Hasta el siguiente. Esa mierda. ¡Qué mierda! ¡Cámon la puta! Ehm... Ehm... ¡Buenos! 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 ¡Buenos!